Sabes como me defino, como un latino. ¡Fuerte! ¿Cómo se define el chivo de puta? ¡Fuerte! ¡Fuerte! Entonces, que parceros, ¿bien o qué? Bienvenidos hoy al 15 de mayo. Hoy a las 5 de la tarde se celebra una concentración de colombianos donde estaremos apoyando a todas aquellas personas que han muerto, ya sea por asesinato o por desapariciones. Así que síganos porque hoy va a ser un día muy interesante donde haremos muchísimas cosas productivas y con el apoyo del pueblo. Y se hagan notar lo que está pasando en Colombia. Bueno, compañeros, estamos aquí con Jan, otro artista invitado, así que quiero que se presente para que compartan las redes sociales y todo eso. Mi gente, un saludo muy fraterno a todo el pueblo colombiano, a todos mis hermanos, desde aquí, desde Almería, donde pues sufrimos tanto la situación que están viviendo allá en nuestra tierra, sobre todo porque vemos la injusticia, porque vemos los casos tan atroces, las masacres, violaciones. Son tantas cosas que de verdad nos tocan el corazón a nosotros. Por eso hoy queremos manifestarnos desde acá, desde Almería y pues gracias también al espacio que nos ha brindado esta gran ciudad para poder llevarles a ustedes este pequeño grano de arena. ¡Gracias Colombia! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Luca! ¡Venga! ¡Venga! ¡Luca! ¡Vuelto gobierno de mierda! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, lo que hay que decir aquí es que violaron a una niña de 17 años! Dentro de un cartel de la policía en Papayá La niña denunció las redes sociales Y esa niña salió y se suicidó ¿Dónde están todos los desaparecidos? ¡Más 900! ¿Dónde están? Se están muriendo en Papayá, en Colombia, en Cali ¿Dónde están esos caleños? ¡Apoyen a su pueblo! ¡Ven! ¡En Colombia! ¡En Colombia! ¡Señores y españoles! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Estamos pidiendo que por favor la comunidad internacional ponga su ojo en Colombia! Que están matando a todos los jóvenes por pedir los derechos Por decir la verdad Por decir que tenemos un gobierno casi 50 años en la derecha Yo no soy guerrillero Yo no soy ni de la derecha ni de la izquierda Simplemente me vine aquí a este país porque no tenía un futuro Hace 17 años Y estamos luchando a los jóvenes de Colombia Para que ningún joven tenga que venir al extranjero A tener que decir nada Simplemente que todos vayan allí Y vean lo linda que es Colombia Que no estoy con la gente Están tirando gases lagrimógenos a las casas Señores que no tienen oxígeno Señores que no tienen oxígeno ¡Niños! 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 ¡Niños que están siendo violentados! Y más La niña que se suicidó Porque un policía Le metió la mano Un policía Que ahora mismo Lo delegaron de sus funciones Un policía Lo único que exigimos aquí en Almería es que Colombia haga una reforma donde todos sus policías tengan que pasar un control psicológico para que su madre lo muera Un hijo y un qué, no hay nadie razón El uno es un paraco y el otro es un huevo Sí, me llamo José Alberto y vivo en España, Almería Y me da miedo regresar a mi Colombia ahora mismo porque me pueden asesinar ¿Por qué? Por decir la verdad Porque hay un gobierno corrupto que no se quiere ir al país Simplemente queremos un cambio, ni Petro, ni Duque, ni Uribe Queremos simplemente que nuestros niños tengan un futuro y no tengan que venir aquí Porque nosotros no queremos inmigrar Nosotros nos queremos quedar en nuestro país Nos queremos quedar Pero nos mata, nos mata Ayuda, ayuda Lo único que pedimos señores Bendiciones para toda Colombia y gracias Ahora mismo, por favor, vamos a nombrar las personas que han asesinado en nuestro país Muy atentos a ello, que ya vamos a hablar también de Alison Salazar Miguel Ángel Pinto Mora No está, lo mató la policía Daniel Felipe Azcara Tefalla No está, lo mató la policía Edwin Villa Esbua No está, lo mató la policía Danimita Zaporrea ¡Esta, lo mató la policía! Edgar Alexander Razo Ocampo C. Augusto Ortiz Certez Kevin Yair González Ramos Nicolás García Guerrero Brian Niño Araque Jefferson Alexis Marín Morales Jesús Flores Michael David Reyes Pérez Juan Diego Perdomo Monroy Evelio Jesús Flores Santiago Andrés Murillo Meneses Marcelo Agredo Inchima Cristian Alexis Moncayo Steven Sevillano Perea Jarly Marra Vanguera ¿Dónde está Colombia? ¡Sí! ¿Dónde está Colombia? ¡Sí! ¿Estamos vivos? ¡Sí! Vamos a hacer una bulla Que invite a todo el mundo Que está aquí alrededor Y que no quiere salir de sus casas Y que quiere seguir con los ojos tapados De que hay una realidad difícil Y que no solamente se vive en Colombia En realidad se vive en todo el mundo Hoy Colombia le está dando ejemplo al mundo De despertar De no aguantar más Y si Colombia que todo el tiempo estuvo ahí callada Sin decir nada Aguantando tantas cosas Tantas humillaciones Tantos maltratos Tantas injusticias Iranías y corrupciones Hoy se para en la línea de batalla De la forma en que no lo hace Es porque algo muy grave está pasando Gracias Colombia El pueblo unido El pueblo unido Amar será decidido Uribe Paraco El pueblo sobre rato Si pregunto cómo me responde Lombia ¿Cómo? Lombia ¿Cómo? Lombia Si pregunto cómo me responde Lombia ¿Cómo? Lombia En este momento Que la violó un policía La persona que se supone Que la tenía que cuidar Y que no solamente pasó eso Sino que ya debido a ese trauma Decidió quitarse la vida Y decía que nos da miedo estar en Colombia Porque de verdad la policía nos ataca A los jóvenes A los artistas A los que tal vez somos diferentes A los que de pronto tenemos un cabello distinto O somos de un color que a ellos no les gusta Eso pasa en Colombia Y nos toca oír Personalmente tuve que hacerlo Y lo que decía mi compañero Es que quisiéramos estar allá Sí, sí A pesar de que aquí se hirme bien Es muy bonito Es muy agradable Pero no hay nada como en nuestro país Yo hice esta canción pensando precisamente en ello Lo difícil que es emigrar De nuestras cunas ¿Estamos listos? Yo escribí aquí en España Y fue a Colombia Eso se llama Emigrante Latino ¡Duro! Soy emigrante latino Que llora en la lejanía Añoro el pueblo querido Que ha dado luz a mi vida Pedacito de tierra En donde estuve dichoso Hoy quiero una serenata Darle a mí por lo glorioso Busco todos los caminos Que me conduzcan a ti Yo no guardo y barboajita Sus alas para partir Un abrazo sin calor En la triste soledad Sin ti me siento vacío Como arena sin sumar Adiós Pedazo de juventud Pero si ya no regreso Que a ti lleve mi ataúd Mi corazón Siempre estará contigo Recordando la infancia Que tuve bajo tu abrigo Soy el migrante latino Que está buscando un camino Cada día en la partida Me bendigo y me persino Para caminar con Dios Por un sendero recto Me he cuidado en este viaje Aunque no ha sido perfecto Esas noches calladas Como no hay de recordar De mi perrito viejo De mi tierra natal Pueblo de mis cuidas De casas pequeñitas Por tu calle tranquila La alegría fue infinita Mis amigos, familia Mi madre y mis abuelos Busco un sueño colombiano Y estoy emprendiendo vuelos Soy el migrante latino Que llora la leja mía Me dio y me levanta Nostalgia en la vida Cuando recuerde Todo lo que me ofrece Son mis momentos destructivos Algo de risa Que un bajo Danza bien sobre tus sueños Va con un son de colores Que evocan tus cielos Amarillo Me presenta Que lloro de tus tesoros Amarillo atardecer No sabes cuánto te lloro Azul como los pares Que rodean tus arenas Azul siempre a su lado En las tardes serenas El color de la sangre Color roco rojizo Que colore en lo alto De un bello paraíso Rojo color pasión Como mi corazón rojo Pienso aquí que no es mi cable Que se haga mal para mis ojos Maravilloso efecto De tus cielos por mis cilis Maravillosos colores Dibucan el arco iris Como el verde en la montaña Verde hierba, verde ramas Colombia tú eres mi dama Y yo quien tanto que ama Gracias Colombia ¡Galauya! Ya entendimos para que tanta inversión en armas No era para enfrentar a la cabilla Era por si el pueblo despertaba Sob Colombia Todos y por la noche Por los días en el extranjero Pero con el arma en Colombia Porque en Colombia a los jóvenes Les respete la vida Mi querida no huele a caña Huele a sangre Quiero volver a ver la piel Y ser mi madre Hago mi país A vergüenza El gobierno En paro somos delincuentes En elecciones somos ciudadanos Uribe, paraco, hijueputa Aaaaaaaah Colombia, amigo España está contigo Colombia, amigo España está contigo España está contigo Miren esta belleza Miren esta belleza Los goreguen Esto es amor Esto es arte Esta niña es tan hermosa y tan fuerte para hacer acá con su cartel y deberíamos darle un fuerte aplauso. Tenemos una cantidad de artistas y dámole la bienvenida, por favor, amández. Muchas gracias, familia, muchas gracias por estar aquí. Vean esta canción de mi autoría, se la dediqué a todas las personas que han perdido un ser querido, ya sea por asesinato, por desaparición. Hermanos, rezamos por ustedes día a día, por la paz. Que se sientan que somos latinos, que la canten conmigo cuando la aprendan. El estribillo es muy sencillo, así que vamos a darle, ¿oño, familia? De una. De una. A veces como se pide, como un bandido. La vida siempre va a se curar, y todo depende de cómo actúas. Siempre viene cuando lo llamas, el positivismo siempre te perdurará. Nadie sabe lo de nadie, así que no hables, ¿sabes? Nadie sabe lo de nadie, así que no hables, ¿sabes? Sabes cómo me vino, como un latino, ¿sabes cómo se piden? Dice. Esto ya no va a ser el más grande si no adaptarse constantemente. Si no quieres sobrevivir, no hagas nada por vivir. Pase, sabes que no es un amigo, si en las malas no está contigo. Esa vaina, alejate porque ese marica no va a ayudarte en combate. Tienes que ver en situación, esta vaina se pierde, muy cabrón. La constancia es la determinación, culminamos como un depredador. No entiendes lo que no entiendes, vas de machito y no entiendes. La gente no lo comprende, bla, 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 lo que entienden. Sabes cómo me vino, como un latino, ¿sabes cómo se piden? Como un bandido, sabes cómo me vino, como un latino. Fuerte, sabes cómo se piden, chico de puta, como un latino. Fuerte, sabes cómo me vino, como un latino. Sabes cómo se piden, como un bandido. Más fuerte, no escucho nada, ¿cómo dice? Como un latino, sabes cómo se piden, como un bandido. Muchas gracias, familia. El estudio de ustedes de ser aquí ya usó muchísimo y estamos en representación artística de nuestro país. Me decía, no estoy de acuerdo con que ustedes estén bailando y cantando. Claro, en esta concentración se hace en proa que no, no más el colombiano grabadito. El colombiano que transporta droga. El colombiano que ve que las colombianas vengan a estar con la mente porque está muy lindo. Y viene a ganarse la vida fácil. No, carajo. Aquí estamos mostrando el arte, el baile, el canto, la actuación. Tantas cosas hermosas que estamos nosotros trayendo en esta concentración para ustedes y para que Almería se dé cuenta que los colombianos no solamente es tanto prototipo que han creado porque es colombiano. No, el colombiano es artístico, el colombiano es amor, el colombiano es felicidad. El colombiano, el colombiano es fuerza. Miren nada más. Vamos a reconocerle a estas personas que le han mostrado un poquito de arte y esto lleva mucho trabajo. Vamos a reconocérselo con una buena bulla. Vamos a hacer primero la bulla para los bailarines. Póngame su mano arriba y arriba. Póngame su mano arriba y arriba. Póngame su mano arriba. ¡Huya, Colombia! 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 ¡Hala, Colombia! ¡Huya, Colombia! ¡Sí! ¿Todos, todos, todos? ¡Sí! ¿Completamente seguros? ¡Sí! ¡Vamos a ver si es verdad! ¡Vamos a ver si es verdad! Querida Colombia! ¡Unile Maraco! ¡El pueblo está en acto! ¡Unile Maraco! ¡El pueblo está en acto! A los organismos internacionales, a la ONU, ¿cuántos muertos más tienen que poner Colombia? Buenas tardes para todos y todas. No quiero desaprovechar esta oportunidad para enviarle un mensaje a nuestros hermanos colombianos y decirles que tenemos el corazón en Colombia y el cuerpo aquí. Que soñamos con el día en que nuestros hermanos colombianos puedan salir a pedir sus derechos sin miedo, como estamos hoy nosotros acá. Imaginémonos lo que sienten nuestros hermanos colombianos en estas protestas. Que si a uno le tiemblan las piernas, le duele el corazón, que sienten ellos sabiendo que van a ser caseados, baleados, apedreados, asesinados, violados. El día de hoy quiero agradecerles a todos y a cada uno de los que están haciendo posible esta lucha. A todos los que en Colombia están luchando por todos los que estamos fuera, por los que están exponiendo su vida. Aunque los llamen vándalos, aunque los llamen galines, aunque los llamen de la peor manera, para nosotros los que estamos acá afuera son héroes. Ellos son los verdaderos héroes porque están luchando por la educación, por la salud y todo lo que nosotros no pudimos hacer. Hoy quiero agradecerles a todos y a cada uno de los que están en primera fila, a todos los que salen a marchar. Quiero agradecerles a Jali en especial. Todos se levantaron. Gracias a Dios están abriendo los ojos. Pido a Dios que los acompañe, que les dé la fortaleza para poder seguir. ¡Que viva la Minga! ¡Que viva la Minga! ¡Que viva la Minga! Tenemos 6 NN en la ciudad de Cali, en los barrios de Siloera y La Luna. Hay 12 casos de violencia sexual. Y nuestro caso más reciente de feminicidio fue el de Alison Salazar Miranda, de la niña que estábamos hablando hace poco. Alison fue retenida, violada por cuatro agentes del ESMAD en Popayán, el 3 de mayo encontrando su cuerpo sin vida porque se suicidó. ¡Por nuestros muertos y un minuto de silencio! ¡A parar para avanzar! ¡Viva el Palo Nacional! ¡A parar para avanzar! ¡Viva el Palo Nacional! Hacen una prueba que tengo que comenzar. Primero los primeros, salud y educación. ¡Ey, Duque, Duque, Rafa! Hacen una prueba que tengo que comenzar. ¡Es primero los primeros, salud y educación! ¡Gandelás arriba! ¡Fuerda, banderas arriba! ¡Oh gloria y falsa sigla! ¡Oh lúbido y portal! ¡Viva el Palo Nacional! 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 ¡Viva el Palo Nacional!